decir algo yo te iba explicando no, dejé de jugar y hay que empezar a agarrar curro y listo te paraste, marchaste no, pero pará, pará, pero faltaron un par de compañeras ¿no? con razones, habiendo tantos sillones o sea si hay que ir por lo grande a lo máximo siempre hay que ir por lo máximo después si te van tirando por la costa, vos ves pero bueno, el canal medio siempre fuiste, siempre sos de ir así por lo máximo, siempre sin serruchar, esto es broma claro, claro, es todo broma siempre con no, además te vale que sea broma con el tributo y yo sé dónde viví, rojo no, ahora me mudé pero ¿te mudaste? ¿por qué te mudaste? porque no, porque los repetidos a lo que te dan vuelta a la casa hay que darle espacio espacio verde campo si, si no te ya no había la parita de luz que aguantara bueno, que semanita que tuviste la semana pasada si, en realidad los últimos el final de fin de semana a partir de jueves, viernes cuando se daba a conocer porque bueno uno también se preocupaba mucho por a mí me sorprendió yo me enteré acá vos ya lo tenías definido no, es que tengo la impresión de que hay mucha gente que le pasó con a mí ¿qué? se retira no, que era este año sí, porque tampoco quería uno va aprendiendo y va viendo otros compañeros tampoco quería hacer todo un teleteatro si no hacerlo más rápido corto en definitiva era una decisión que venía analizando no sabía bien el momento pero sabía que iba a ser en este tiempo y bueno se fueron dando ciertos detalles que a nivel sensaciones del cuerpo te mandan mensajes y bueno veníamos veníamos con Sudamérica y el lunes cuando mandan la carta esa de que que por cómo quedó la cancha de las condiciones se iba a cortar el convenio de Sudamérica con la intendencia y hasta bueno momentáneamente no se iba a poder jugar más en Mina ahí vino algo interno que es como que se me apagó la luz de decir se ve que lo que me estaba llevando a seguir jugando era la posibilidad de ir a Mina y hacer el recorrido contrario a lo que me tocó en el inicio que era ir a Mina a Montevideo Montevideo tenés que volver ahora estaba haciendo el revés Montevideo a Mina jugar, volver y cuando esa información es como que bueno dije ya no tengo más nada ya di todo lo que tenía para dar y ahí el miércoles le hice al Pampa al grupo y bueno y ahí empezó todo obviamente la locura pero no quería que se desfocara el equipo porque no era un partido festivo como se hace a veces de despedida había un rival que te quería comer la nuca que te quería ganar que el defensa si te tenía que partir en medio te iba a partir entonces enfoquemos no no salió muy bien pero bueno conociéndote no fue la mejor despedida y te hubiera gustado tener un partido despedida si no hubiera sido por toda esta situación que vivimos que no se puede lo que pasa es que no es como que la situación si ya te lleva a analizar de que no está la posibilidad hay una chance para fin de año ahora pará si cada uno de los cuadros te hace una despedida por año tenés 32 años más de carrera no tengo para jugar un poquito más eso sí y me dejan hacer gol aparte como despedida mía y la sumamos pero hay una idea de hacer algo a fin de año pero estoy tratando de que sea algo bien y tranquilo y no tan de que te estrese porque no invitamos a tu mejor amigo le digo no ahí se me está en quilombo yo creo que vos estás evitando la emoción porque la gente el público no le quiere despedir hay dos el tema de la pandemia tiene dos aspectos desde lo emocional positivo para mí porque yo soy muy muy sentimental de que no pegara tanto de que al no haber gente ese impacto del dejar también por ahí porque ahora como que estás haciendo toda la etapa de que hiciste de amateur nos está tocando hacer todo lo mismo porque si vos ves vamos a los entrenamientos vos ya te cambiás en tu casa agarrás el bolsito pones una fruta vas con el termimato te entrenás terminaste todo transpirado agarraste el bolsito bueno muchacho hasta luego y te vas a tu casa te bañás en tu casa comés en tu casa en un sabestuario el día del partido ya vas equipado jugaste sacás los zapatos los metés en el bolso te vas para tu casa entonces como que sin gente como que viví todo el amauterismo y eso generó que a nivel sentimental no pegué tanto imagínate con gente con estadio el día a día el día a día de la convivencia que ya no la tenés bueno obviamente que se va a extrañar pero eso me ayudó a que esa transición o esa decisión no pegará tanto pero probablemente que ahora hay que esperar que vayan pasando los días porque hoy todavía estás en esa locura de responder los mensajes de la parte emocional terminaste de responder todos los mensajes? no me quedan 85 85 pero ahora viste que vos mientras que decías mayor yo estaba bueno muchas gracias muchas gracias no porque aparte me encanta la honestidad que tenés en el sentido de decir no puedo copiar y pegar porque son todos más o menos parecidos no no te gusta responderle a cada uno y con el nombre del quien te escriba a ver que vos tuviste la delicadeza porque no es un saludo del fin de año tampoco a lo que estoy de decir al fin de año vamos a salir Navidad y le cambiás se tomó se tomó la delicadeza de querer participar conmigo en este momento lo mínimo que uno puede hacer en el teléfono ya Instagram y Twitter no no olvidate no 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 ya se te va de las manos tuviste tuviste alguno de esos mensajes que te chocó que lo escuchaste más de una vez alguien esperado que hacía tiempo de repente no si hubieron sobre todo los compañeros de equipo porque hay cosas que vos te vas te vas dando cuenta en ese tipo de situaciones compañeros de equipo que hoy están en otra realidad en otra situación ya consolidado a gran nivel pero uno actúa como siente que tiene que ser dentro de un grupo y cuando vos ves los mensajes que te mandan de las cosas que ellos interpretan de que fuiste importante para su carrera para su vida me acuerdo que el día que uno no se acuerda me acuerdo que el día que tal 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 cosa no sabe lo importante que fue para mí porque me diste un empujón porque estaba con ciertas dudas y ahí eso te va nutriendo de decir bueno esto es el legado es el premio mayor que te deja la carrera la cosecha de la siembra no los goles no los titulos y si fuera por tu físicamente como uno se siente porque una cosa es decir me retiro porque es el momento porque siento que es el momento pero si lo que sentís vos adentro de la cancha hasta qué edad jugarías hasta qué edad te tenés fe para entrar a una cancha no ahora sinceramente eso es una de las cosas que me hacían pero fue una de las cosas también que me ayudó a decir es de la forma porque me sentía bien estaba siendo utilizado estábamos compitiendo en el día a día entonces dije 44 años con esa sensación buena no esperes a que te empujen claro al retiro siempre fui de los que iba atrás de que las decisiones las tiene que tomar uno y no que otros las quieran tomar entonces me parece que ya todo todo lo que tenía para hacer en el fútbol lo hice y poder tomar la decisión de dejar así era lo mejor si me preguntaba y yo creo que un añito más de competitividad me daba pero sin ningún tipo de problema porque el día a día te lo iba mostrando pero me parece también de que uno estaba dejando pasar oportunidades de lo otro que se va a venir por ese capricho de querer seguir jugando y me parecía que ya ahora el futbolista había dado todo y que hay muchas cosas desde el aprendizaje desde el crecimiento que uno puede también brindar desde la dirección técnica claro dos cosas la primera solamente una despedida sería en Uruguay porque imagino que Argentina es otro país que te dio mucho y que creciste mucho y Brasil también igual yo soy muy yo soy muy arraigado al interior la idea es poder hacer una gira por el interior de Uruguay participar al interior que normalmente queda un poco aislado de todo este tipo de todo el circo y bueno y hay una idea que me presentaron de hacer tipo una mini gira los amigos del loco contra equipos o selecciones de algunos lugares o hacer selecciones del litoral selección del este y que jueguen contra los amigos locos en algún estadio y bueno hacer un recorrido por todo el Uruguay porque uno siempre defendió el interior y es como que cuando viene este tipo de eventos se hace todo en la capital y el de Artigas de Rivera el de Paysandú que está lejos a veces no puede compartir entonces en vez de que vengan somos nosotros los que vamos y hacemos disfrutar de esa fiesta y eso te va a llevar un tiempito yo me imagino la familia dice bueno se retiró no va a hacer más nada no voy a hacer una gira de despedida en dos semanas en dos semanitas es un paseo tipo Copa Libertadores domingo miércoles domingo y ya tiraste por ahí los amigos loco mirá que tengo una surda interesante o la viste alguna vez digo no fui profesional porque no de un lugar a otro pero escucha a los amigos capaz después hay un tercer tiempo donde empezamos un stand up para alegrar a la gente no 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 me estás entendiendo y ahí entras pero entras perfecto ahí entras la música ahí la surda es yo para agarrar el micrófono es muy pero muy bienvenido para y al pasar tiraste este lo que se viene hay que darle el paso a lo que se viene y cuando miras para adelante que es lo que se viene y bueno miro para adelante y la idea en principio y la prioridad es obviamente dirigir ser entrenador seguir ahora es que esto todo a veces cuando uno planifica algo en estas veces ahí sí que no depende siempre de uno porque uno puede decir bueno ahora arranca la pretemporada en Europa me voy a ver al Cholo me voy a ver al Lillo a Pepe a Pellegrini entrenadores que tengo muy buena relación y capaz que en el momento estoy planificando dentro de 15 días apunto el teléfono está este proyecto está este club estamos alineados con lo que quiere el club lo que quiero yo y bueno es una linda oportunidad vamos y a la mierda de pasaje y a la mierda de pepe y arrancamos entonces bueno puede ser en el fútbol uruguayo o en cualquier lado sí claro uno no se cierra siempre y cuando tenga las bases como para poca hora uno tiene claro de que una cosa era el futbolista que podía ir a lugares con condiciones por ahí no de las mejores pero vos decidías en campo ahora vos necesitás de que los jugadores crezcan mejor en que puedan entender lo que uno quiere y las condiciones son fundamentales para poder desarrollar un buen trabajo maravilla me encanta ¿tienes algún objetivo así como entrenador? bueno nada mi sueño es ser entrenador de la celeste el sucesor del maestro no 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 el sucesor del maestro no sé si me por más que la moral la tengo ya arriba no tanto pero pero claramente que los sueños de jugador pasan automáticamente al ser del entrenador lo que soñaba como jugador de querer llegar a cierto lugar que uno se identifica los tengo ahora como entrenador obviamente el que nacional que la selección Rosario Central Botafogo equipos que me han pasar por donde vos estuviste y que me han marcado obviamente que están en el objetivo pero también uno sabe de que desde este lado ahora también vos tenés que trasladar de que estás preparado de que sabes a dónde te vas a meter no es solo el nombre y las ganas sino también hay que una preparación para esta función ¿y ahora qué harías con un jugador vos como entrenador si en un penal viene y te la pica cuando sale ¿qué le decís? no, no a ver es que pasa lo bueno de esto es que ya me ha tocado estar del lado del entrenador y tener que tomar determinaciones si uno elige a un ejecutante ahí te resonabas a vos mismo no, porque si no estaba en cancha había uno pero si vos elegís a un ejecutante por ejemplo Montelongo usted va a partir de penal yo tengo confianza en él a partir de ahí vos no podés querer tomar incidencia en las decisiones de él porque yo le estoy tratando la confianza entonces a través de la confianza porque creo que es un buen ejecutante que da libertad de acción dice y le interpreta que es picándola sé que lo hace con responsabilidad y no para para burlarse o para canchalear lo puede errar como lo puede errar el que le mete un fierracho y la saca al estadio y no le hubiera decir oh burro ¿cómo va a patear así fuerte? ¿algún entrenador alguna vez te dijo por favor no tome riesgos? una sola vez Manuel Pellegrini eso me acuerdo jugamos ¿qué te dijo? Chacarita Saloneso estábamos creando el campeonato pero se había generado a nivel hinchada estaba medio caldeado el partido y veníamos ganando una cero y era minuto 84 y en cancha nos sacaron de la cancha de Chacarita por los problemas que había y fijaron la cancha de Bel y cuando cobraron el penal obviamente era el que patea el penal y estoy acomodando a la pelota y viene corriendo tucio rápido le digo este no me iría a pedir para patear el penal lo saco cagando ¿sabes qué? y me dice loco dice Manuel que por favor no la pique o si tenías pensado porque si la picas se termina partido porque estaban todos ¿viste cómo hacen Argentina? ya estaban todos colgados queriendo treparse para saltar y si la picas la hecha a Chacarita se mete y se apure todo porque lo toma como si y no y le metí una rosca una rosca fuerte al medio fue gol y fue la primera vez que escuché y dije no tiene una lógica sí, sí, claro porque iba pensando no, obvio pero digo tiene una lógica no por el riesgo de errarlo no, no, no es por el riesgo de seguir viviendo una pregunta cuando vos haces esa caminata para patear el penal ese famoso que la picaste que te fuiste por lo menos a Misiones Rafa todo ese momento que uno va pensando qué pasa por esa cabeza porque a su vez vos decís vos decís antes la voy a picar adentro tuyo pero si el goleón no se tira ¿entendés lo que te crees? la caminata te acordás la canción de aquella semana que decía el relojito cucuzona va ¿sabes cómo iba? qué momento iba cambiando suave pero solamente por en qué momento para tomar no y es como una estrategia también de trasladar tranquilidad y desesperación al arquero de que siguiera pensando más a ver ¿qué me hará? pateará colocado pateará fuerte porque cuanto más pensás más quilombo es más lío más problema si vas rápido como que no tenés tanto tiempo de pensar entonces va suave y uno también va haciendo el trabajo psicológico no te traiciones es así dale que va a salir esto es una pulsada mental tal cual pero bueno si seguimos acá y aparte no seguimos acá sentados porque entró tenemos que pará tenemos que ir a la pausa pero aparte hay otra cosa en los entrenamientos la habías picado un par de veces una vez y la arraste en qué momento porque porque la picada tiene a ver su gusto no tiene un sistema si vos la picás demasiado se te puede ir en qué momento te das cuenta cuando la picás que fue lo justo como para que la pelota entrara el día anterior el día anterior me sirvió de agarrar el golpe justo porque se me fue por arriba de tres años pero ahora que era la la jabulani la jabulani la famosa jabulani la pelota jabulani todos las criticaban porque hacían los movimientos diferentes a un balón de cuero eran como los balones de playero los de plaza los de goma cuando vos le querías meter la rosca así que haga este movimiento hacía el contrario o cuando le metías el empeine para que la pelota se levantara suave caía entonces era bravo encontrar el golpe el único que le encontró el golpe fue el monstruo de diego que bueno fue lo que hizo y entonces cuando la pico se me va se me levanta mucho y cae a tragar entonces ahí me había quedado el golpe justo que era una tocadita suavecita suavecita con delicadeza con cariño y tal y después cuando levanta la cabeza y ve que el alquero está clavado de rodillas ah que lindo maravilla ahí los huevos bajan pueden saludar y escuchá loco no nos bajan el programa hoy no si seguís metiendo putead nos bajan el programa hoy no queremos que están en la escuela no están en la escuela parados en el zoom para hacerlo el día está hermoso también en el patio jugando bueno vamos a tener mucho más para compartir con el loco pero que linda que está yo te saco yo te saco mirá que bella yo te saco